Yo nunca pensé llegarle de dos saltos al veintón Y mucho menos pensaba que pasara del trentón Y cuando me imaginaba que llegara al cuarentón Por eso quiero cantarles lo que siento un cincuentón Yo nunca pensé llegarle de dos saltos al veintón Y mucho menos pensaba que pasara del trentón Y cuando me imaginaba que llegara al cuarentón Por eso quiero cantarles lo que siento un cincuentón No, 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 no me toques tan movida No, 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 que sacudo en la polilla No, 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 no me toques tan movida No, 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 se me sale el corazón Ahora quiero llegarle de perdido al sesentón A ver si me toca suerte de pegarle al setentón Y hasta eso no pido mucho de alcanzar el ochentón Pa' ver si puedo contarles lo que siento un momentón No, 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 no me toques tan movida No, 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 que sacudo la polilla No, 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 no me toques el fulgón No, 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 se me sale el corazón Sale calor A mis ochenta años Si la hago, si la hago No, 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 no me toques tan movida No, 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 que sacudo la polilla No, 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 no me toques el fulgón No, 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 se me sale el corazón Y seguimos con el sax No, 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 no me confes tan bonita No, 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 que sacudo la ponilla No, 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 no me confes tan bonita